Nuestra solidaridad hoy con un sector que es expresión de ese movimiento nacional los trabajadores y trabajadoras de Caica, la empresa Caica del estado Cogedes donde el día viernes han decidido ejercer una acción de tomar la empresa sin paralizar la producción para impedir el ingreso de la Junta de Administración, en especial integrada por el presidente general Gerardo Alfonso Liscano Acevedo, el general Jacinto Escalante Roa y el coronel Gil Antonio López Chirino. Los trabajadores y trabajadoras han venido denunciando a lo largo de todos estos meses hechos de corrupción, han venido denunciando falta de transparencia, han venido denunciando falta de participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa para que la producción vaya en beneficio del pueblo venezolano y por supuesto no han sido escuchados, han sido desconocidas estas propuestas, han sido desconocidas en sus derechos, tenemos que señalarlo de esta manera, hay habido despidos injustificados, hay habido incluso acciones para tratar de neutralizar, de despedir a trabajadores y trabajadoras que hoy defienden la producción de la empresa, que defienden el derecho de los trabajadores y trabajadoras y en ese sentido los trabajadores decidieron el día de hoy en una acción que está en estos momentos en pleno desarrollo, decidieron no dejar entrar a esta Junta de Administración de la empresa CAICA. ¡Gracias!